Hola, está hecha con mucho amor. Cuídala como la pide yo. Pero mamá, si esta muñeca es la que más quieres. Sí, pero lo que más quiero está frente a mí. Y si alguna vez Negrita me ayudó, estoy segura que también... A través de la presentación teatral Bandula en el Teatro Juan de la Cabada, más de 200 niños participaron en la claustra de los talleres del curso de verano 2016 que impartió el Centro Cultural Infantil y Juvenil La Chácara. Los pequeños que asistieron a los talleres de iniciación artística, danza, pintura, danza aérea, batería, guitarra y canto dieron muestra de todo lo aprendido durante las vacaciones. Bandula es una obra que fomenta la autoestima y el valor de los pequeños, pues muchas veces sin saberlo tienen sus propios temores causándoles diversos conflictos sociales. Bandula motivó a los niños a luchar por sus sueños, venciendo los retos que en la vida puedan presentarse. Los niños lo son, todos sin excepción. Y tú vas a desaparecer ahora, porque así lo he decidido. Después, todo en calma, se ve a Amaranta con el cabello lindo y con más ánimo. Se diría que hasta feliz. Soy Amaranta, soy bella y soy libre. Al final de la obra, el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, les otorgó un reconocimiento a todos los participantes para demostrar la constancia y perseverancia que mostraron a lo largo del curso de verano 2016, así como la exposición de todos los trabajos realizados. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.